Pues les vamos a hablar de lo que pasó el otro día en la gala de los Goya, el incidente este con la chica esta, con Irene Hernán, que hasta los informativos desde la televisión española emitieron un informe quejándose del papelón de la muchacha esta, pero que no es nada nuevo, porque esa chica lleva haciendo un papelón desde el primer día, yo no sé de quién es la chupada, yo no sé quién la ha puesto ahí, yo no sé quién es el padrino, la madrina de esta chica, pero ya hace tiempo, porque yo personalmente tuve una experiencia con esa chavala en un programa suyo en Play, en el que uno de sus colaboradores directamente llamó a que nos hostiaran a las feministas, en directo, en directo. Bueno, no fue en directo, fue peor, porque era un corte grabado del tipo que ellos ya lo habían visto y aún así lo pusieron. O sea, esta es la primera experiencia que tuve con esta chica, que luego, bueno, ya sé lo que es, ¿no? Pero lo grave este asunto no es esta chavala en sí, que puede tener sus carencias, su decita, que vamos a hacer, sino es la chulada de nuestro presidente del gobierno, justo después de que los informativos de Radio Televisión Española emitieran un comunicado, su chulería, porque pa' chulo, chulo, mi pirulo, tú sí que eres un hijo, ¿no? Retuiteando a la muchacha y dándole vuelo. ¿Esto qué es? ¿Estúpidez? ¿O ya impunidad y ostradía absoluta de tratarnos a todos como supamos que quipone? Porque yo tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas. O sea, se puede ser más tonto o se puede ser más malo. Entonces, bueno, pues yo ahí lo dejo. ¿Qué es? ¿Tonto o malo? Empezamos. ¡Suscríbete al canal!